Bueno, pues dirán ustedes, al ver a esta cara, que yo creo que a más de uno le puede llamar la atención verme aquí porque me conozca por televisión. Y más de uno, seguro que se estará preguntando qué hace una persona como yo, porque es que me lo dice muchísimas veces en mi profesión. Hay un comentario muy curioso que me hacen cuando yo, por ejemplo, he comentado que venía al cuarto de simposión de San José María. Y dicho sea de paso, con muchísima gana y muchísima ilusión de venir. Un inciso y una aclaración. Yo no pertenezco a la obra, aunque el círculo de tanto familiar como de amistades, en un buen número, pues sí pertenece. Y pues por todo lo que yo oigo, por todo lo que yo vivo, tengo muy aferrado a mis sentimientos religiosos, pues me apetecía mucho venir y empezar a empaparme de una cosa que yo creo que necesitaba. Y de la que me estoy empapando mucho. Cuando yo comentaba que venía a este simposión, el comentario es muy gracioso porque es, no te pega. O sea, a mí no me pega por lo visto, según dicen los demás, venir aquí. No sé yo qué tendré yo por mi profesión para no pegarme. Le aconsejo de verdad a una persona que no está, que no es de la obra, pero aquí lo único que se imparten son buenos sentimientos. Vivir en Dios, que creo que es una cosa que últimamente da hasta reparo, decirlo. Y qué bonito es decir que soy cristiano, que creo en Dios, que cuando me he ido de aquí a comer a casa, me he puesto un DVD que he comprado de San José María. Yo sigo llamándole el padre. Lo he oído hablar un ratito y cada vez estoy más contento. Yo creo que se me nota en la cara la felicidad de estar oyendo nada más que palabras buenas. Que muchísimas gracias y le doy gracias a Dios por haberme dado la idea de pasarme por aquí. Estoy conociendo a gente maravillosa. Un besito muy fuerte. Espero que desde ahora vean que me pega más estar en este sitio. Gracias. Gracias. Gracias.